Música Nosotros ya veníamos trabajando anteriormente con lo que es esto del soporte digital y toda la tecnología y al llegar a NEDO nos facilitó mucho el trabajo más que nada exploramos dos programas que es uno de la Audacity que es la reproducción de sonidos y el Movimaker que es la edición de películas Hemos utilizado esta herramienta también para recopilar relatos orales que son de la región hemos hecho uso de todos los programas se podría decir porque al recopilar los relatos los hemos hecho en la escritura, en el programa de Word luego hicimos la grabación con el Audacity y hemos hecho posteriormente una película por ejemplo cuentos del Diablo, cuentos del Coquena cuentos que ocurren en el misterioso Wacar todos los relatos orales que son recopilados de nuestros abuelos que lo cuentan nuevamente que hace mucho, pero mucho tiempo, en la antigua mina Pirquitas vivía un buen hombre de apellido Wari él era un minero que trabajaba en la empresa no había sido mucho tiempo desde que se había ido a vivir solo dejando a su familia que también vivía en el pueblo un relato oral que trabajé yo se llama La Novia del Diablo hicimos primero un texto escrito después ese texto escrito lo grabamos en un audio después bueno, lo agregamos imágenes y música de fondo había una vez en un lugar muy lejano una bella mujer que aparecía en las noches era una mujer vestida de novia que según cuenta la gente salía del árbol más grueso y viejo de la feria de un pueblo el Coquena es chiquito y con un sombrero muy grande en un pueblito de La Puna vivían dos hermanos el mayor, muy poderoso, lleno de riquezas y soberbio vivía tranquilamente de fiesta en fiesta el menor, muy pobre y humilde trabajaba mucho para dar de comer a su familia un día este hombre salió a juntar leña pues mientras lo estaba haciendo se le apareció el Coquena y le preguntó buenas tardes doncito ¿qué andas haciendo? él le respondió buenas tardes, estoy juntando leñita es que soy muy pobre y no tengo trabajo fue bastante, bastante buena la experiencia porque es como entrar a un nuevo mundo y nos damos cuenta de que literatura de Noa hay poco así que estaría bueno, ¿no? difundir todo esto que todo el mundo, todo el país conozca lo que es la cultura del norte de Jujuy y ya te agrapamos 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 Gracias.